¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo gameplay y también un pequeño análisis y primeras impresiones del juego llamado Injustice 2 y la verdad que bueno ayer me compraron el juego, lo empecé a jugar esta mañana ya que se instaló recién y me puse a jugar y no está nada mal o sea tiene buenos combos, los personajes y la verdad estoy muy impresionado con este juego y yo soñaba con tenerlo ya que no se pudo comprarlo en físico porque hubo un problema y la verdad no se pudo ya que había un juego base pero no convenía comprar esa versión, así que me tuve la oportunidad de comprar la versión de Legendaria Edition y ahí traía todo el contenido de los personajes y la verdad que me impresiona todo el contenido que tiene y claro tienen todo, o sea Hellboy tienen por ejemplo a Leonardo de las Tortugas Ninja no, la verdad que esto si es un bombazo de los DLC y también me pasa con otros juegos que ni siquiera espero o sea para comprarme la última versión pero yo siempre me compro el juego de salida o sea me compro la primera versión y siempre lo más recomendable es comprar la última versión donde está todo el contenido si, igual me pasó con el Mortal Kombat 10 y 11 que no tenía las versiones, o sea las últimas versiones y tuve que comprarme los DLC aparte y claro y justamente igual me apareció de casualidad en la tienda de la Play Store que se pudieran comprar el contenido y ahí ya puede obtener los personajes y claro y como acá tenemos a los personajes de TLC me impresionan, tenemos a Supergirl, también bueno ya lo he mencionado Hellboy y también a las Tortugas Ninja y más personajes y vaya que tenemos un roster bastante bueno hasta la bellísima Harley Quinn, si esta personaje a la que más me encanta y ojalá que un día podamos hacer los gameplays del juego y para eso tenemos que bueno subir de nivel para poder jugar el arcade si porque igual estuve viendo algunos videos por Youtube y me dicen que claro hay que tener cierto nivel para poder jugarlo y también ver el final, vamos a probar con Leonardo contra Superman, no yo creo que con Superman lo vamos a hacer lo pelear con Flash, así que con el Joker ya vamos con intermedio ahí para probar bueno para que vean el gameplay del juego, o sea está muy bueno yo la verdad es, o sea quiero decir lo recomiendo y así bueno por si lo quieres comprar no voltearás a esta tortuga sobre su caparazón al menos morirás con una sonrisa uh el guasón si que tiene un diseño así bastante aterrador bueno el gameplay si es adictivo bueno lo importante si la jugabilidad claro hay que tener en cuenta eso y también incluyeron una barra que es parecido a los X-Ray del Mortal Kombat 10 y 11 perdón al 9 y 10 ya que si la barra así que era llamativo y te dejaba los pelos de punta con esos X-Ray pero acá un poco más diferente creo que también lo agregaron en el primero pero era un poco más distinto claro pero acá se ve una mejoría total y claro y por lo que yo veo que si seguimos subiendo de nivel ya podemos jugar la escala ay también te permite regenerar la vida igual como en el primero los escenarios están muy buenos uy la verdad en serio ay no tiene una pizza vamos a comer pizza y la desperdicia ay que malo no hay que desperdiciar la pizza es un es un desperdicio de desperdiciar la comida eso no es justo y claro y ahí para que vean los diseños que han que han que han hecho acá en el juego igual hay que felicitar a Netherrealm Studios y también a Warner Brothers por traernos una joya que un día o futuro va a ser un clásico ya Flash ah no no me equivoqué era Batman otra Superman ahora sí esta batalla épica tiene que ser legendaria igual nos dicen unos tips por ahí en el juego tomé una vida para salvar millones no es el mejor ejemplo para Supergirl tu hijo no está de acuerdo uuuh jaja bueno le quité el la voz del anunciador ya que bueno estuve viendo analizando el el narrador y no me gustó la verdad así que lo tuve que mutear al narrador para para que pudiéramos jugar lo más tranquilo y si y si pero pero como se llama siempre tener en cuenta que los juegos de pelea son muy buenos pero tampoco es llegar a criticar porque una vez pasó con el Mortal Kombat vs DC Universe y ese juego recibió muchas críticas por los factores más importantes que son los fatalities mucha gente criticó ese juego por eso pero la verdad el juego es como un juego de Playstation 2 pero si tiene lo bueno entonces claro hay que tener en cuenta eso y todo eso vamos a hacer el de Batman uy y así es el poder de Superman y creo que la voz de Superman es la de no Skipper de los pingüinos de Madagascar con lo que yo veo eso sí que duele no ay no y nos ganó bueno teníamos la ventaja pero sí bueno bajamos mucho la guardia ya vamos con el siguiente personaje ahí para ver otra pelea más creo que era a ver un flash contra a ver vamos a ver vamos a hacerlo pelear contra a ver sub cero podría hacerlo podría hacerlo con con sub cero sí ya y le damos con sub cero esta batalla sí que me va a gustar sí que no ha visto una pelea así puedes retirarte sin deshonor no puedo correr de una pelea respeto tu valor ah creo que la voz es la misma la del la del 10 y el 11 sí por lo que yo veo tiene que compartir la misma voz ah verdad que me debía un poco por el otro juego sí verdad y claro como les decía que que al final es un gran juego sí hay que admitirlo pero crearle hate a un juego de peleas que trató de de hacer convencer al público para que lo jugara bueno a mí sí me convenció el mortal combat versus DC Universe me gustó no me quejé pero sí me gustó los los finales de de los de los héroes y me gustaron sí totalmente me gustaron y yo le doy oportunidad a ese juego porque es bastante bueno o sea el de Flash Batman Superman oh vaya me suspendieron bien y Flash gana el combate y exactamente hay también hay que hay que tener en cuenta que que al subir de nivel yo creo que ya podemos ir al arcade así para poder ver los finales ya que como en YouTube se ve claramente como se hace ya lo vamos a hacer el intento de solamente si jugamos varias partidas para poder lograrlo vamos a ver el diseño de Supergirl que estoy entioso ya por ver y poder mostrárselos también listo Supergirl contra ya contra Wonder Woman mejor listo ya yo creo que este sería el último combate y así finalizamos con este gameplay igual le doy las gracias uy bueno qué decir sin palabras y claro así que ya con este combate finalizamos y le damos las gracias porque ya tenemos otro juego más para agregarlo para para el canal y también para que no se pierda en el directo de este juego así que un sábado porque no sé si mañana habrá si si recibimos una cantidad de me gustas o sea siempre lo más importante es like para para tener el apoyo y todo pero sí bueno lo más importante disfrutar de los videojuegos y claro así que igual los espero en ese directo porque creo que mañana vamos a continuar con el como se llama se me olvida el juego con el super smash si vamos a continuar con el juego porque aquí continuarlo y al domingo vamos con el dice gun y así yendo de a poco pero los directos de la semana creo que no van a ser todos los días porque si estoy abusando mucho de los directos así que hay que hacerlo de a poco hay que usar el ataque hay que usar el ataque lo puedes bien no no la perdimos bueno igual les debo las gracias igual no se pierdan mañana el directo del super smash y nos estaríamos viendo bueno chicos así que les doy muchos saludos y ojalá que les haya gustado así que cuídense los quiero un abrazo fuerte y sayonara bye bye mis niños adiós o no 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 no